Habíamos visto en el canal la máxima dificultad de este Warhammer 40.000 Dawn of War y ahora mismo vamos a repetir con lo que es una idea de Rush muy clara intentando aprovechar esa ventaja inicial de la infantería algo capaz y muy fácil de masear de este Astra Militarum y es que habíamos visto que jugando en Insane todavía conseguíamos esa ventaja en ese early game, casi mid game solo y nada más con la infantería y si eso, algún Sentinel poco después. Como podéis ver, empieza haciendo uso de un orden de construcción bastante estricto en este sentido empezamos por una unidad de guardias, luego otro Tecno Sacerdote y luego seguimos con todavía más guardia. Nuestro Tecno Sacerdote empieza con lo que sería un comando de infantería para después darnos tal vez algún generador de energía y luego ya después de esto los dos Tecno Sacerdotes tienen que estar construyendo sin parar estos diferentes puestos de escucha totalmente necesarios para seguir metiendo requisas y con ello invertir en soldados o cualquier otra cosa. Algunos de los comentarios de mi vídeo de hecho ha llegado a decir que él prefiere cerrarse un poco más, mejorar tres puestos y básicamente defenderlo como un poco más fácil, un poco más cerrado. No sé hasta qué punto el tortugueo es viable en este juego, Dawn of War y es que yo hago otra cosa. Como veis mi estrategia, mi planteamiento es siempre intentar abarcar todo lo posible y al final meter ese mínimo punto de escucha y ya a lo mejor fortificar las zonas un poco más estratégicas al final más de cuello de botella en el mapa. Nunca sabes cuándo vas a necesitar más requisas, también está un poco la idea de fondo de intentar ahogar al contrario y es que me da la sensación de que, bueno, siempre vamos a necesitar más requisas en un largo plazo entonces si es el enemigo el que tranquilamente va mejorándolo todo, pillando todo el mapa a mí me da bastante respeto, entonces prefiero hacerlo yo. Ahí tenemos nuestra posible revancha contra estos Drukhari, contra estos Eldars oscuros, elfos oscuros del espacio, ¿no? Y es que en la anterior partida perdimos contra ellos, pero es que podríamos haber ganado perfectamente si hubiésemos empujado en el momento correcto contra toda esa infantería. Con la infantería que teníamos nosotros, con la escuadra de mando, con tanto guardia imperial, con armas, ya digo, estos rifles un poco más de plasma, a lo mejor lanzagranadas... Lo único que nos faltaba en aquel entonces era meternos un psíquico con la escuadra de mando que nos permitiese al final descubrir a las unidades ocultas de las mandrágoras, que es el gran problema que tendremos a continuación. Pero ya digo, esto esta vez no se me va a olvidar, lo vamos a trabajar. Y puede para vosotros a lo mejor parecer una tontería, pero es que esa escuadra de mando tiene esa ventaja de poder al final configurarse de una forma o de otra con unos personajes o con otros para al final poder hacer mejor ciertos trabajos. Y si te enfrentas a unidades infiltradas, necesitas a ese psíquico, porque si no, no le vas a ver, salvo a la defensiva, con creo que eran los puestos de escucha que los descubrían. Entonces, eso fue lo que me ocurrió en esa anterior partida. Estábamos jugando en dificultad máxima, en Insane, en ese modo locura, y no me puse a avanzar porque había escogido dos personajes que no eran, no tenía espacio para ese psíquico. Me di cuenta, pero ya demasiado tarde. Entonces, no quería entrar en esas zonas con puestos de escucha, tal vez reforzados, con encima mandrágoras acosándome, y eso fue lo que me hizo perder esa iniciativa, esa inercia que teníamos en un principio. Bueno, fijaos, guerreros eldars que nos vienen, respondemos con guardia imperial, intentamos echarnos para atrás un poco con la que no puede tanto combatir, y luego llegamos ya con ese comisario y demás. Entonces, buscamos estar con esas fuerzas concentradas, siempre un consejo de verdad digno de recordarse, ¿no? Siempre intentad concentrar las tropas todo lo posible, no dejéis que os las concentren a vosotros. Los guerreros eldar son de mayor calidad que los nuestros, tienen mejor ataque de cualquier clase, pero evidentemente los números no son tan exagerados. Entonces, ahí tenemos que currarnoslo, podemos cubrir una gran zona con estas unidades, pero entonces hay que tenerlas juntas cuando llegue el momento del combate. Y pues en estos momentos no es tanto una prioridad el tema de la energía, porque estamos utilizando unidades más o menos básicas, pero sí que vamos a por un segundo generador, porque tenemos poco de ese recurso y al final me molesta. Queremos a lo mejor mejorar estas unidades, no necesariamente pasar a un siguiente nivel, no en plan de, venga, 5 o 6 generadores para sacarnos un Bainblade en ese largo plazo, pero sí, ya digo, para meter ese armamento un poco más mejorado para estas mismas unidades. O sea, no pido más, guardia imperial, pero por lo menos con rifles y con lanzagranadas, y eso siempre te pide al final energías. Sin embargo, nos damos cuenta de que al final lo que más tenemos es requisas, y digo, coño, vamos a aprovecharlo, tenemos todo el mapa, tenemos sobre todo requisas. ¿Para qué voy a andar trabajando en más generadores cuando puedo construir todavía torretas e irle acosando? Puedo irme básicamente apoyando a mí mismo como si fueran tropas. Y es así, en este momento que se me ocurre básicamente meterle un rush de torres, de forma totalmente orgánica, lógica, aprovechando el momento. Digo, mira, tengo demasiadas requisas, y claro, yo puedo seguir sacando más tropas, pero ya tengo bastantes unidades que me ocupan un espacio. Encima tendrían que venir desde la derecha del todo. También habría que aumentar, digamos, mejorar esos regimientos con todavía más entidades. Digo, mira, voy a construir directamente allí mismo que tengo a mis trabajadores estas torretas. Es un poco aprovechar las requisas, por un lado, pero también a estos tecno sacerdotes que estaban prácticamente en el frente, casi apoyando con su pistola, ¿no? Entonces, estamos construyendo los puntos de escucha y de paso decimos, vamos un poco más allá y construimos esas torres. Y entonces, con esto básicamente controlo la zona al completo, hago que no pueda salir de ahí, y tengo ya torres vigilando en la parte de arriba y de abajo. Son dos nada más. Luego, según vayamos limpiando edificios, tenemos que avanzar un poco más, pero fijaos, tenemos escuadra de mando, tenemos otra escuadra con un comisario, tenemos otra escuadra más, en fin, a los tecno sacerdotes dando caña, y ya las torres apoyando con ese fuego de Volter. Claro, eso a las mandragoras se lo comen, que es una preciosidad, lo estáis viendo. Luego ya, por supuesto, lo que podemos hacer es andar incluso reparando la torre para que aguante más, como si fuese una especie de vehículo, vamos dándole un poco de soporte a una unidad con un montón de puntos de golpe. Entonces, al final, genial, tenemos lo que es equivalente a un apoyo mucho más pesado, como si tuviésemos una especie de vehículo con nosotros. Es muy duro, la única desventaja, que es totalmente estático. Que se meten con algún soldado, igual tengo reforzados los puntos de escucha un poco más en el interior, y me puedo defender perfectamente, tenga o no, un lasgún con el tecno sacerdote. Ya fijaos que vengo con lanzagranadas, tengo la torreta, o sea, estamos súper genial. Ya, evidentemente, se me queda corto el alcance de las torres, hay que construir otras nuevas, pero ya vamos avanzando. Y en este momento, pues parece que la partida está de nuestro lado, y que hemos conseguido al final capitalizar sobre ese inicio fuerte que hemos podido timear bien con la Guardia Imperial. Con los marines espaciales también se podría hacer como tal, Lo que pasa es que no tendrías la posibilidad, si quisiéramos, de también construir comandos de infantería donde meternos, como si fuesen bunkers, ¿no? Que sería también una alternativa, podríamos meter alguno de estos en alguno de los puntos de esta ciudad Eldar, como para no solo meternos dentro y disparar desde ese interior, sino también desde donde andar sacando todavía más infantería. Habría sido una posibilidad alternativa. Además, los marines espaciales, si la partida se alarga, bueno, tienes que saber que necesitan lanzacohetes que no pueden depender de un Sentinel para hacerles el trabajo contra vehículos, ¿no? Igualmente, me parece curioso que el Sentinel de la Guardia Imperial en Dawn of War tiene un cañón láser, y luego en el Dawn of War 2 tiene un cañón multiláser, y después, en todo caso, lo puedes mejorar para que tenga lanzamisiles. Pero bueno, en general la Guardia es que me gusta mucho. Los marines me molan también un montón, y no me parecen difíciles de jugar, pero al final dependo mucho de las unidades de marines tácticos, ¿no? No me gustan tanto los exploradores, me parecen un poco endebles comparativamente, aunque también los puedes mejorar en puntos de golpe y armamento. Pero la Guardia es como, no tiene muy buenas unidades, pero al final tienes muchas de ellas, y la propia unidad de exploración te vale como unidad básica estándar para andar metiendo toda la caña. Al final, repito, lanzagranadas. O sea, 50% de lanzagranadas y 50% de rifles de plasma, y haces un trabajo estupendo. Que luego se te muere, sí, pero ya en el largo plazo es cuando ya la infantería imperial es que no sirve para tanto, ¿no? Porque lo que tiene el late game, que tiene unidades al final con ataque explosivo, daños muy altos, bombardeos... Las unidades con muchas entidades tienen la desventaja, un poco más o menos. Pero al final con la Guardia igualmente metes unos ogretes delante, unos car skin, sobre todo más vehículos, y se tanquean mutuamente, ¿no? Es mejor perder unas entidades que perder un vehículo entero, y es mejor perder salud de un vehículo a perder tan siquiera entidades. Entonces, cuando tienes unas con otras, hacen muy bien el trabajo también. Tenemos algún generador más de energía, por si acaso, pero estamos reventando la base enemiga, incluso intentando plantar minas delante de su cara. Sencillamente humillante. Yo me preparo para más, me preparo para una subida de nivel, me preparo para hacer más cositas guapas, tal vez para sacar vehículos y acelerar todo el proceso, pero tiene pinta de que está muy bien. Y esto es el modo de locura. Fijaos que le hemos pillado en ese early game. A lo mejor es que la máquina no es tan fuerte en early game, no tiene tan buen build order, ¿será que aprovecha mejor sus recursos en el largo plazo? El caso es que en la anterior partida tuvimos este fallo de darle oxígeno, darle tiempo para recuperarse, crecer lo que fuera, sacarse unidades tochas, y fue nuestra perdición. Y antes de terminar con toda esta base enemiga, le vamos dando al zoom, y os recuerdo que tenéis link abajo en la descripción para pillaros este Dawn of War a tan solo unos pavos en Eneva, clave para Steam, y con ello encima apoyando el canal. Este es un juego que no debe de faltar en vuestra lista de juegos Warhammeros. Si Total War Warhammer 3 es indispensable para los fans de Fantasy, este es totalmente indispensable para los fans de 40k. Y encima es un clásico de Warhammer, ya digo, genial juego. Y si tienes la Master Collection puedes jugar a los diferentes juegos de Dawn of War, y dentro de ellos tienes no solo las campañas tipo historia, sino también en los últimos tenías campañas del estilo tipo grande strategy, como con provincias, diferentes enemigos. Eso ya lo jugaremos muy posiblemente aquí en el canal, lo tengo pensado. Al menos es lo que quiero hacer a continuación, dentro de unos días, semanas, meses. Ya veremos porque primero me tengo que ir a México y volver con vida. Un saludo gente, que la luz del emperador sea con vosotros.